Oye, ¿qué le parece si nos vamos a Naucalpan con mi queridísima Ivonne Barrios, quien se encuentra en la inauguración de la ciclovía en la avenida 16 de septiembre? Adelante con los detalles. ¿Qué tal? Muy buenos días, Lili, un placer saludarte. Patricia Durán, presidenta municipal de Naucalpan de Juárez, inauguró lo que se trata, la primer ciclovía emergente, que prácticamente conecta ya la Ciudad de México con el Estado de México a lo largo de 2.6 kilómetros por sentido para darle movilidad al día a más de 1.300 ciclistas. Esto pues, bueno, mencionaron las autoridades que favorece a usuarios de cuando al menos a tres municipios del Estado y a dos alcaldías de la Ciudad de México. Se realizaron labores de barnizado, balizado, pintura, mantenimiento. Y pues, bueno, esto mencionan las autoridades que también forma parte del derecho a la movilidad que se está presentando aquí. Esta ciclovía emergente inicia justo en el tramo en el que comprende el Mexipuerto, Cuatro Caminos, y llega hasta el centro de San Bartolo. Se trata, pues, bueno, de un ejercicio que están realizando las autoridades justamente para las personas que utilizan este tipo de transporte no motorizado y que, pues, bueno, sin lugar a dudas resultará muy efectivo para las 1.300 personas que estiman todos los días van a transitar por este punto, Lili. Las autoridades también mencionaron que, pues, bueno, se realizaron distintos estudios para poder realizar esta implementación. Podemos observar que hay distintos señalamientos que los ciclistas podrán poder utilizar para que, pues, bueno, se trate de un pasaje seguro. Las ciclovías cuentan con distintos señalamientos que, pues, bueno, prácticamente esto ayudará a la movilidad para evitar también así accidentes de tránsito. Perfectísimo. Sin duda, hemos visto como poco a poco la bicicleta a mucho trabajo que les ha costado gana más espacios y todo depende ahora siempre del respeto que tengamos nosotros como automovilistas, como todos los que estamos, pues, conviviendo dentro de las calles. Querida, te mando un abrazo grande, cuídate mucho, nos vemos más adelante. Volvemos al estudio. Muy buenos días. Buen día.